qué empieza de rapear, vos estás como un autista, no sé si entendiste en la pista, yo matando a los negros me convierto en alquilista, hey, yo entiendo en la pista, lo que vos no comprendés, lo que no te ganas es ir a tirar en esa pista, a lo que demuestro yo la alquilista, para decir que me voy a escribir de un buen artista, se te fue todo a la rima, si no sé que agita, vengo con rimas, esta es una mamita, se quiere parecer a tu capo los negros, pero no puede clavar las rimas en la pista, gordo, con eso a vos no te alcanza, a mí se me fueron todas las ideas en el momento, me sobra esperanza, a vos no se te va la grasa, decime como eso, decime también para qué pasa, que me dices hey, el negro, pero no entiendes que traigo pasta, sí, me parece que vos sos un descanso, a vos no se me va la grasa y a vos que los milicos te tengan en los cachetazos, sí, me parece que no soy amenaza, y los milicos no te quieren llevar por ser negro a tu casa, hey, ya está, te saltó la ficha, aquí con chupate los dedos, comienza chicha, gordo de mierda, no entiendes que traigo y pongo toda la ficha, hey, no soy un cachino, pero si nombran mis retinos, yo me imagino algo, y en la mente ya está dicha, sí, me parece que en esto la meta no ras, sí, mi veo te lo meten en el ojete y por eso pensás, de que vas a ganar, de que me vas a igualar, pero ninguna de tu rima hoy me van a derribar, hey, no entiendes que traigo rima y tu culo se escruje, hey, que te metes el dedo en el culo me parece un cachito, un pico dulce, pasala como quieras, pero la rima casi se escruce, me dice que traes hilo, pero en el vinilo mío sí se escruza, me parece que este de tantas piñas se enfachó, la verga me quedó como un pico dulce cuando este negro me la chupó, porque me dio punto y por eso le cabió, y doble F me parece que le hace los coros, los coros, 3, 2, 1, replicate y chuchón, empieza King Kong en un minuto 20, otro beat por favor, yo, no tenes, un carajo de improvisación, me parece que en la pista vos no podés encajarla, dijo a Berka y el otro fue a buscarla no sé si entendiste en la pista solamente vengo y mato a este autista no pasa nada si se me queda la careta con el ingenio vos sos la receta, yo el ingenio, vos sos la receta, yo soy el ingenio vos viendo una meta, yo cumpliré un sueño porque es mi sueño, sé que nunca cumpliste, vengo con rima y con trafico como siempre perdiste me parece que en esto no es turma, si tenés tanta inteligencia que tenés que ir a la nocturna no importa si lo tuyo no suena a nada, enfermo, y lo mío, tranquilo amigo, que no es de cuaderno cómo no tocar el cielo si he logrado salir del infierno y hoy me he cometido un talento eterno me parece que esto te mato de la casa, si saliste del infierno porque te abrí la puerta de mi casa no sé si entendiste mamasa, lo que pasa es que el quincón de estos a los rappers desplazan hey, ya está, no importa, aquí estoy listo para el guiso, me abrió la puerta de la casa y él habló y habló la puerta para el paraíso no entiendes lo que este pibe hizo y se contradijo, pero dijo que yo era un niño, pero este niño predijo prudicio sí, me parece que vos te saltas la tira, sí, me abriste la puerta del paraíso, pero no entré porque es pura mentira porque ahí reinás y me parece que tu argumento feo por argumentar está, lo siento en este momento, no era una mentira, era ese tu cuento no entiendes que traigo rima y esto es puro incremento no entiendes de mi talento y dice que el momento se pasa con el viento y el viento lleva hoy un pasatiempo yo no dije nada de un viento, no sé qué mierda dijiste 2, 2, 1, pasatiempo, aplauso